Están hablando, o sea, son amigos, el morado y el rojo son amigos y están hablando por micrófono Me han echado, me han echado, no me lo creo, no me lo creo Están enfadando este juego, ¿en serio? Pero, es que estaban hablando, estaban hablando por micrófono, es imposible Me está enfadando este juego, o sea, me está enfadando Mira, me está diciendo que soy una basura de youtuber Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Acaba de salir hoy un juego Es que esto es una mezcla Creo que se puede decir que es una mezcla entre Among Us y Piggy Por cierto, cuando digo que el juego ha salido hoy me refiero a este de Roblox, no a Among Us Porque el otro día subí este vídeo y dije, un juego que ha salido hace muy poco Crao, Among Us no ha salido hace poco Salió en el 2018 Vamos a ver que cuando dije que salió hace poco me refería a ese juego de Roblox, no a Among Us, obviamente Pues muchísima gente no lo entendió Y ponían en comentarios, Crao, Torrija, Among Us ha salido hace mucho tiempo, no ha salido hace poco Por favor, este canal está lleno de Torrijas Quiero que veáis este Among Us mezclado con Piggy que os voy a enseñar Todavía no he jugado, pero es que en la descripción pone 10 científicos han sido enviados para investigar una instalación abandonada de Arca Sin embargo, hay dos impostores, Among Us Pero es que luego te vas abajo y pone, este es el capítulo 1 Más capítulos explicando la historia pronto O sea que vamos a jugar un Among Us pero con historia como Piggy Que se va a dividir en diferentes capítulos pero el juego es de Among Us Es que es muy raro El creador es el mismo que ha creado, por ejemplo, este juego que es súper famoso Time Travel también que es súper famoso Es un creador muy conocido en la comunidad de Roblox Por eso me sorprende un juego así Así que como siempre, muy a tope porque comenzamos Muy buenas, mis chicos, soy Crao y estamos en un nuevo vídeo de Roblox Ojo como empieza esto, ya empieza Vale, soy científico Oye, me gusta el color que me ha tocado Vale, científico supongo que será Inocente, ¿no? Lo que pasa que, bueno, como somos 10 científicos que nos han enviado a esta especie de base Habrá que completar igual tareas Dime que las tareas son un poco más complejas esto Ojo, ah, pues las tareas no son como yo pensaba O sea, por aquí, ah, no, 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 espera, espera, espera Vale, o sea que las tareas no son simples Me gustaría que contasen una historia pero al principio no han contado Ojo, ¿quién es el impostor? Supongo que habrán apretado el botón o han visto un cuerpo o algo así A ver, estoy jugando con gente inglesa Con lo cual, bueno, gente inglesa, aquí pone uno mortadela Aquí, aquí hay algún suscriptor No serás tú el impostor, ¿verdad? No, que me están culpando a mí, yo no, yo no soy Pues azul, 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 yo no soy, están diciendo que soy yo, no Por favor, no me echéis que acabo de empezar Y además me ha tocado con un suscriptor que me puede ayudar Ah, vale, 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 por mí no han votado Han votado por el verde y el verde es... Ojo, es impostora, ¿no? Ahí lo tenemos, es impostora Pues eso no significa que sea impostora Sí, 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 fue echada y ella... Ah, no, era científica Ah, vale, aquí tenemos que presionar para completar esta tarea Nos vienen las tareas a la izquierda Ya, le aprieta otra vez el botón Mira, yo tengo aquí unos papeles que pone top secret Soy científico Es el rojo, este es el que ha pulsado el botón Y dice que es el rojo Pues vamos al rojo Voy a votar a por el rojo, me da igual Voto a por el rojo Bueno, espera, sí, sí, voto a por el rojo Oh, han votado al naranja, al rojo Se va el rojo, se va el rojo Y han pasado dos personas Oye, está guay la animación Le han echado y es... Científico, tampoco es Madre mía, que nos estamos cargando a toda la plantilla Hay que echar al rosa ¿Esto qué es? Ojo, la sala de cámaras Bueno, 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 bueno Rosa, ¿dónde estás, por favor? ¡No! Me ha, me ha matado Es el blanco Puedo seguir completando tareas Vamos a la cocina En la cocina, ¿qué tengo que hacer ahora? Ponerme a cocinar ¿Esto qué es? Ah, lo tengo que dejar aquí Vale, vale La cocina se hace sola Es que es lo que... Ojo, bueno, bueno, bueno Que hay tareas de todo tipo Son minijuegos Me encanta, de verdad Me gusta mucho que Si por lo menos van a copiar el juego Que que lo hagan medianamente bien Y este en comparación al otro Es más complejo Está guay Incluso no salen los monigotes Sale Crao, el científico Que a mí lo de científico Con el pelo blanco que tengo Me queda muy bien A ver, esta tarea ¿Aquí qué tengo que hacer? O sea, tengo que igualarlo Ah, sí, sí Tengo que igualarlo Yo creo Y cuatro tarea completada Genial ¡Ha ganado! ¡Ha ganado! ¡Ha ganado el impostor! No me lo creo Oye, muy bien jugado Como os digo Este juego lo ha creado Un creador muy conocido En la comunidad de Roblox Con lo cual La historia que cree Que me imagino que... Ojo, a ver Aquí tengo... Ah, vale Aquí tengo que activar Todos estos Ahí lo tengo Activo todos Pero lo que os digo Las historias que suele crear Este creador Son historias muy buenas Porque ya conocemos Otros juegos Con lo cual Va a hacer una especie De Among Us Pero con una historia Como la de Piggy Así que puede salir Un juego interesante Vamos a verlo Aquí activamos el botón ¿Vale? Una tarea Y completo ya Todas mis tareas Que es esta de aquí Que es la del carné Esta me gusta Tengo que pasar El carné aquí Y dejarlo aquí Que escanee Como el carné de identidad Lo tengo Como que soy el científico De verdad Vale Han apretado el botón Vamos a... ¿Perdona? ¿Y por qué ha ganado? ¿Por qué? ¿Por qué ha ganado? ¿Ha ganado? Si quedaba mucha gente ¡Ojo! Me toca ser el impostor Vale Vale, 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 vale Voy a hacer que estoy Haciendo tareas importantes ¿Cuántos jugadores Hay como impostor? Vale, esto ya lo he hecho Perfecto Me voy a ir a otra tarea No tengo tareas que hacer Pero bueno Tengo que matar a gente Voy a esperar un poco También para que se me active El sabotaje El sabotaje de las luces Aquí hay otra misión Supuestamente Voy a hacer que estoy No sé Activando esta misión Un poco ¿Por qué me sigue tanta gente? No quiero que me siga la gente Sé que hay suscriptores Pero por favor No me sigáis Ahora cuando se vaya la gente de aquí Porque mira Todos se pongan a desactivar Voy a... Ah, no puedo ¿Por qué no puedo activar Sabotaje de luces? ¿Por qué no me deja activar El sabotaje de luces? ¡Ojo! Se lo ha cargado Se lo ha cargado el morado Se lo ha cargado el morado Eh, eh, reportar Reportar ¿Hago que sea mi compañero? Voy a traicionar a mi compañero Él es impostor también Pero así Confiarán de mí Tengo que desconfiar Mira, me pone una interrogación Vale, activad por favor La gente está Está sospechando de mí Por favor Activad al morado ¿Otras todos al morado? La gente está diciendo Que soy yo Porque sale el morado ¡Ojo! ¡Tres, tres! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¿Qué es el morado? ¿Qué es el morado? Por favor ¿Qué es el morado? Por favor El morado Bueno, 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 bueno ¿Por qué ha sospechado de mí la gente? Solo por reportar el cuerpo Pero si soy impostor yo también No sé qué hacer, eh No sé qué hacer ¿Dónde está el morado? Porque al morado no le han echado El morado tiene que estar jugando conmigo como impostor Bueno, bueno ¿Quién ha apretado? Ha apretado el rojo Vamos a ver el rojo ¡Es til! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¡Yo le vi! ¿Pero qué has visto qué? Si no he matado a nadie Y el morado dice ahora que soy til Pero, pero vamos a ver Pero vamos a ver Les estoy diciendo que voten al morado Y que si el morado no es Que me maten entonces Por favor, por favor Votad al morado Al morado Hacedme caso Votad al morado Me van a echar a mí Pero si no he hecho nada ¿Por qué? ¿Por qué el rojo dice que soy yo? ¿Pero por qué el rojo dice que soy yo? Si no he matado Si no me ha dado tiempo a matar Por favor Votad por el morado Todo el mundo está diciendo Me van a... ¡Oh! ¡Empate! ¡Empate otra vez! ¡Empate otra vez! ¿En serio? ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué la gente? Mira, me voy a quedar solo con el rojo Me voy a quedar solo con el rojo Para que vea que no te mato O sea, no te voy a matar Que no te voy a matar Mira, todos quieren apretar este botón Es increíble Claro, nos quedamos todos aquí El impostor que es el morado Que tendríamos que ir juntos Y no vamos juntos Nos estamos acusando el uno al otro Y el rojo dice que soy yo Es que no entiendo nada Menos mal que tengo a dos suscriptores Voy a poner los Que están diciendo Que están diciendo que soy yo Pero que no me votéis a mí Estoy diciendo que voten al morado Por favor, votad al morado Hacedme caso Va a quedar empate La gente está diciendo que soy yo ¡Ojo! 4-4 ahora Otra vez empate Pero bueno Ahora que se van a ir otra vez Se van a ir otra vez al botón rojo A apretarlo Pero es que esta es la partida Más surrealista que he vivido de Among Us Pero vamos a ver Tengo que echar a uno Tengo que echar a uno ¿Ves? O sea, se va a poner a votarlo Yo creo que son amigos Que están hablando Tengo que echar a uno De los que ha votado por mí Antes de que pulsen el botón Mira, este es suscriptor Están hablando O sea, son amigos El morado y el rojo son amigos Y están hablando por micrófono Me van a echar a mí Me van a echar a mí Votad al morado Votad al morado Es que me van a echar Votad al morado Por favor Votad al morado Me han echado Me han echado No me lo creo No me lo creo ¡No me lo creo! Me están enfadando este juego En serio Pero Es que estaban hablando Estaban hablando por micrófono Es imposible ¿Cómo puede ser que este Among Us De Roblox me esté enfadando? Es que han hecho trampa Han hecho trampa Es imposible Si no he matado a nadie ¿Cómo saben que soy el impostor? Y hemos ganado además En el chat pone Noob Me están llamando noob Me está enfadando este juego O sea me está enfadando De verdad Si me hubiesen pillado No hubiese pasado nada Pero es que no había hecho nada No había matado No había hecho nada raro Mira me está diciendo Que soy una basura de youtuber ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero si estás utilizando el traductor Otro me está diciendo Mira basura de youtuber O sea que me han echado Porque sabe que soy youtuber Y quería aparecer en el vídeo Porque si no lo me lo explico Mira me está echando la gente Dime Este juego me enfada O sea este juego me está enfadando Vale me toca ser el impostor otra vez Voy a ir a por el rojo No 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 Voy a ir a por el rojo otra vez Sigue jugando el rojo Sigue jugando Voy a ir a por él Es que me va a acusar otra vez Voy a ir a por el rojo Pero es que a lo mejor Como el rojo me da la sensación Que está jugando por voz Con el morado Se chiva y dice No 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 es el morado En cuanto le vea Apago las luces y le mato Es este Aquí hay alguien Aquí hay alguien No este es el de negro Está el de blanco Habéis visto que me dice Es que es una basura de youtuber Pero si ni me conoces Si ni me conoces amigo Está el de morado y el de rojo Yendo juntos todo el rato Es imposible Voy a apagar las luces Ya voy a apagar las luces Ahí está Se van a ir todos Supuestamente ellos tienen Las luces apagadas ahora mismo Pero me voy a ir a por el de rojo Que está aquí Y está con el morado Fijaos siempre están igual Me voy a ir a ver si él Mira va a intentar encender las luces Este se va por aquí Este se queda solo No 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 vas a morir Es mi momento Es mi momento Vas a morir amigo Es que me da igual Me va a ver el de rojo El de negro me ha visto Pero el de negro es suscriptor El de negro es suscriptor Me ha visto Por favor no te chives No te chives Ja 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 Noob En serio este juego me está enfadando Pero por qué insulta a la gente O sea por qué insulta No se lo pueden pasar bien Les he dicho a los suscriptores Que voten al morado A ver si me hacen caso Por favor es que me están insultando Es que no entiendo por qué me insultan Por favor echad Buah me van a echar a mi Me van a echar a mi otra vez Me van a echar a mi Pero por qué este juego es así El de rojo está muerto Ahí tumbado El no lo celebra Por lo menos me quedo con eso Mira ya me está diciendo ¿Veis? Está diciendo basura Mira 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 Se acercan a mi Me dicen basura O sea pero por qué Pues nada Aquí tenéis el nuevo Among Us Con el tema de las tareas Creo que es mucho más divertido Más dinámico Y no fuese por los usuarios Que me han tocado Que es que no entiendo Me estaban insultando todo el rato No lo entiendo Así que aquí tenéis a Bogas Con algunos usuarios tóxicos Que oye Si no les salen bien las cosas Te van a insultar ¿Por qué? No lo sé Me ha llegado a esta parte del vídeo Es porque eres un caramortadela De verdad Nada aquí te dejo un vídeo Por si no lo has visto Puedes pinchar en él Y aquí también puedes pinchar Por si no te has suscrito Y te quieres suscribir Y si no te quieres suscribir Porque no te gustó Pues tampoco Un poco pasa nada ¡Choca! ¡Choca! Bueno Un poco pasa nada Ya ha terminado aquí el vídeo Adiós